¿Te imaginas que una vampira y un humano se enamoren y tiempo después tengan un hijo? Dale like a este video si te gusta dormir, y comenta cuánta batería tienes en este momento. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y te compartiré el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Vampire in Love. La película comienza explicándonos que hace muchos años, una pareja de vampiros tuvo una pequeña llamada Kira, por lo que ellos decidieron que dejarían de beber sangre, ya que querían que su bendición tuviera una vida normal. Pero conforme Kira iba creciendo, su apetito fue aumentando, por lo que ella le decía a sus papás que quería probar la salsa de tomate, a lo que ellos le dijeron que nunca iba a hacerlo. Y para evitar que ella le clavara los colmillos a alguien, los compis le prohibieron salir de la casa. Pero un día, Kira rompió esa regla, porque vio que un conejito estaba paseándose por su jardín, así que ella fue a perseguirlo, y se dio cuenta de que su jardín conectaba con un bosque, así que ella fue a chismosear por los alrededores. Y en el camino, Kira se encontró con un chico llamado Tetsu, quien es un humano, y cuando ellos cruzaron miradas, Kira se enamoró de él a primera vista, por lo que se acercó para hablarle. Y para su buena suerte, Cupido también le lanzó un flechazo a Tetsu, ya que a él también le gustó Kira. Así que ella dice... Tetsu lleva a Kira a una casa del árbol que él había construido, en donde le dice que su sueño es ser un cantante muy famoso. Y al escuchar eso, Kira se emociona por él, y le dice que siempre lo va a apoyar en todo lo que haga. Y mientras Tetsu estaba guardando unas cosas, a Kira se le chispotea, e intenta darle un mordisco. Pero en eso, una manada de murciélagos los ataca, por lo que Kira le mete el super turbo, para regresar a su casa. En donde ve que sus papás se fueron al más allá, porque un vampiro malvado les dio matanga. Así que el abuelo de Kira llamado Sojiro, va a rescatarla, y le dice que deben irse a un lugar más seguro. Lo cual le rompe el corazón a Kira, ya que sabe que nunca más volverá a ver a su galán. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Kira, la vampira, Miki, la amiga de Kira, Sojiro, el abuelo de Kira, y Tetsu, el humano. Varios años después, Kira y su abuelo se mudan a la casa de María, quien es la tía de Kira. Y en este lugar, Sojiro le ayuda a cocinar panes, mientras que Kira es la repartidora. Ya que al parecer, María tiene una panadería, y para evitar que los humanos descubran que son vampiros, ellos toman una bebida mágica que hizo Sojiro. La cual hace que ellos puedan envejecer como si fueran humanos, solo que la única diferencia es que nunca se van a morir. Mientras Kira lleva un pedido de panes a un bar, ella se acuerda que hace algunos años atrás, había visto a Tetsu por la calle. Pero como le dio pena hablarle, ella dejó que su galán se fuera para siempre. O al menos eso pensaba Kira. Cuando la vampira estaba regresando a la casa de su tía, ella ve a lo lejos que una chica llamada Miki, quiere hacer la automorición. Así que Kira va toda madre a decirle, no lo hagas por favor. Y al parecer sus palabras fueron mágicas, ya que la chica decidió que no lo haría. Y como ella le cuenta que no tiene un lugar en donde pueda pasar la noche, Kira la lleva a la casa de su tía. En donde ella tiene una pesadilla sobre la noche en la que le dieron matanga a sus papás. Y como Miki se preocupó al ver que Kira estaba muy inquieta, ella fue a despertarla. Pero en eso, Kira casi le clava los colmillos, por lo que a Miki se le sale un pedo del susto al ver eso. Así que Kira se disculpa con ella, y le cuenta que viene de una familia de vampiros que no beben sangre. Y que cada vampirin tiene un poder único, pues el de ella es que puede borrar la memoria de los humanos. Y al escuchar eso, Miki dice, Kira le pide que no le diga a nadie su secreto, ya que si lo hace, tendrá que borrarle la memoria. Por lo que Miki dice, Tranquila, tu secreto está a salvo conmigo. Y como a Miki le gustan los vampiros, ella le dice a Kira que va a tomar nota de todas las cosas que ella le cuente. Ya que quiere hacer un manga basado en su vida de vampirin. Así que Kira se emociona, y le empieza a contar que a los vampiros no les hace daño la luz del sol. Y como Miki le pregunta que si pueden envejecer, Kira le dice que sí. Y le explica sobre la poción mágica que hizo Sojiro. Y después de haberle contado de todo sobre el mundo vampirin a Miki, Kira le dice que está muy feliz de por fin tener una amiga que la acepte tal y como es. Más tarde, la panadería de María anuncia por la radio que pronto van a tener un concurso de canto, y que el ganador se llevará un premio especial. Ese mismo día, un chico va a la panadería para ofrecerle a Kira y a Miki unas cremas para el cuerpo. Pero Miki le dice, ahorita no joven, y justo cuando el compi ya se iba a retirar, Kira se da cuenta de que ese chico es Tetsu. Así que ella le dice que si participa en el concurso que habrá en la panadería, entonces le comprará todas las cremas que está vendiendo. Y al escuchar tremendo ofertón, Tetsu acepta el trato. Después de que Tetsu se marcha, Kira se pone tan feliz que urna una galleta de panda. Y por alguna razón mágica, la galleta cobra vida. Y le dice a Kira que es hora de volver a conquistar a Tetsu. Y al terminar de trabajar, las chicas van a dar un paseo por la ciudad. Cuando de repente, Miki ve a lo lejos a su exnovio, quien ahora tiene otra novia. Y como a ella se le rompe el corazón al ver eso, Kira le pide que mejor la acompañe a llevar un pedido al bar. Pero al llegar, las chicas se dan cuenta de que el compi también está ahí. Y para terminarla de cagar, Miki escucha que el hijo de la verdura está hablando mal de ella. Así que Kira se molesta demasiado. Y cuando el compi sale del bar, ella le hace piqui. Y mientras él se queda viendo estrellitas, Miki llega por atrás. Y tómala, le dio un panazo en la pelona. Después de ese día, las chicas se vuelven mejores amigas. Por lo que Miki empieza a trabajar en la panadería. Y cuando es el día del concurso, el presentador le dice a los participantes que el ganador podrá tocar su canción en la radio. Y que también se llevará unas galletas de un Bumpy Panda. F por el bandita, se lo van a comer. Cuando Tetsu llega al evento, Kira lo saluda. Y lo lleva al escenario para que presente su canción. Pero como él está muy nervioso, no logra cantar bien. Por lo que Kira lo anima, y le dice que sí puede. Y justo en ese momento, a Tetsu se le ilumina la pelona. Y se da cuenta de que ella es la chica a la que había conocido hace muchos años atrás. Así que el cómplice motiva por eso. Y termina cantando tan bien que gana el concurso. Y gracias a eso, la canción de Tetsu se hace muy famosa. Después del concurso, los chicos tienen una cita. Por lo que Tetsu aprovecha ese momento para decirle que le gustaría estar a su lado para siempre. A lo que Kira le dice que a ella también le gustaría eso. Y cuando los chicos se iban a dar un beso, a Kira se le despierta su instinto colmillos. E intenta dar los mordiscos. Pero por suerte, logró controlarse. Al día siguiente, María le dice a Kira que si en verdad está muy enamorada de Tetsu, entonces tendrá que convertirlo en vampiro. A lo que ella le dice. Está bueno. Familia, ¿les gustaría convertirse en un vampiro o prefieren seguir siendo humanos? Más tarde, Kira va a la casa de Tetsu para contarle toda la verdad acerca de su familia. Pero justo cuando iba a hacerlo, ella le pregunta por qué tiene muchos libros acerca de vampiros. A lo que él le dice que es porque quiere descubrir cómo matarlos. Ya que hace muchos años atrás, un colmillito se le dio el soñeterno a sus papás. Y al escuchar eso, Kira prefiere no decirle nada acerca de su familia vampirín. Y para cambiar de tema, Tetsu le dice que le va a cocinar un platillo que solía hacerle su papá cuando era pequeño. Pero como su receta lleva ajo, Kira se desmaya por el olor. Al caer la noche, Tetsu carga a Kira para llevarla a su casa. Y en el camino, ella le pregunta que si la seguiría amando si se entera de que es una vampira. Y como el compi le dice que sí, ella se emociona. Y Vicky lo mordió. No, mentira. Solo había sido una pesadilla. Al día siguiente, Miki conoce a un chico llamado Mike, quien le pregunta si le podría dar un recorrido por la ciudad. A lo que ella le dice, yes, 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 claro que yes. Y después de pasar unas horas al lado de él, Miki se enamora del compi. Por lo que lo lleva a la panadería, para que Kira lo conozca. Y cuando los tíos de Kira lo ven, ellos se emocionan. Ya que el compi es el heredero de una cadena de hoteles muy importante del país. Y cuando el compi ve a Kira, él se enamora de ella a primera vista. Por lo que toma una rosa. Y le pide que se case con él. Pero al escuchar eso, a Miki se le rompe el corazón. Y le dice a Kira que ya no va a trabajar en la panadería. Más tarde, Kira sale con Tetsu, para contarle lo que pasó. Y en eso, unos murciélagos llegan a molestarlos. Por lo que Kira se pone en modo vampira, para proteger a su amado. Pero cuando Tetsu le ve los ojos, él se da cuenta de que ella es una vampira. Por lo que él se molesta demasiado. Y le dice que ya no quiere estar con ella. Ya que todo este tiempo, le hizo creer que era humana. Y como Miki ve que su mejor amiga está muy triste, ella va a consolarla. Y cuando las chicas iban de regreso a la panadería, a ella se le sale un pedo del susto. Al ver que Miki es un vampiro. Quien se quiere llevar a Kira a un lugar muy lejano. Pero como Miki no lo va a permitir, ella se le lanza como piojo. Y PIKI... Le da unos cocasos. Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo. Deja un comentario diciendo que si quieres. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí, continuemos. Y mientras ella estaba feliz porque había derrotado a un colmillitos. El vampiro que había matado a los papás de Kira aparece. Y la captura. Por lo que Miki se preocupa demasiado. Pero en eso, Mike se despierta. Y tómala. La convirtió en vampira. Y mientras tanto, nosotros vemos que Sojiro está tomando mermelada de fresa bien tranquilito. Y cuando Kira despierta, el vampiro le dice que la capturó porque se quiere vengar de Sojiro. Ya que al parecer la abuela de Kira lo dejó por él. Y le dice que se van a tener que cazar. A lo que Kira le dice. No, ni merda. Mientras tanto, Tetsu se da cuenta de que extraña mucho a Kira. Por lo que decide que la va a perdonar. Pero al ir a buscarla a la panadería, Sojiro le cuenta lo que pasó. Y le pregunta si le gustaría venirse a ellos para rescatar a su nieta. A lo que Tetsu acepta. Y al llegar a la baticueva del vampiro, ellos le lanzan una boom de ajo. Pero como eso no funcionó, Kira toma su daga. Y Piki le dio el sueño eterno al vampirín. Después de todo el desmadre, Miki se casa con Mike. Ya que como él fue quien la convirtió, ahora tienen que estar juntos por siempre. Literalmente. Y en ese mismo día, Tetsu le dice a Kira que está dispuesto a ser un vampiro. Solo porque quiere estar con ella. Pero como Kira no quiere convertirlo, le borra la memoria. Para que no se acuerde de ella. Unos años después, Kira pone su propia panadería. Mientras que Tetsu sigue con su carrera musical. Pero como María sabe que Kira sigue muy enamorada del compi. Ella la lleva a uno de sus conciertos. En donde la chispa del amor sale al ataque. Y hace que Tetsu recuerde todo. Así que Kira termina convirtiéndolo en vampiro. Y después de que ellos se casan. Los chicos tienen a su bendición. Quien es mitad vampiro y mitad humano. Ay que bonito. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta que te pareció esta película. Y que otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.